Hola, mi nombre es Carlos Huerta y este video es un tutorial para explicar cómo utilizar la plataforma de networking para miembros de USMexFusion. Primero, cómo llegar a esta página. Escribiendo net.usmaxfusion.org en un navegador abrirá la página. También en la página principal de USMexFusion está un botón aquí que dirige a la plataforma, así como en este menú, en el segundo botón dirige a la plataforma. Ok, ya que estamos en la plataforma necesitamos un nombre de usuario y contraseña. Como esta plataforma es privada para miembros, en su correo tiene que recibir una invitación con su nombre de usuario y contraseña. En este caso voy a utilizar como ejemplo a Benjamin Franklin. Mi nombre de usuario es benjaminf y mi password hello15. Entonces voy a poner acá benjaminf, contraseña, hello15. Ya que estoy adentro de la plataforma, lo primero que voy a hacer es ir a esta parte que dice settings y voy a asegurarme de que mi nombre y mi institución o compañía en la que trabajo esté correctamente escrito. En este caso Benjamin Franklin, USMexFusion. En esta sección es donde puedo cambiar mi password. En esta me aseguro que esté mi correo electrónico correctamente escrito. Y este es bien importante, aquí es donde elijo el idioma en el que quiero la interfaz de la plataforma tener. Entonces voy a elegir aquí el default es inglés, pero voy a elegir español ya que este tutorial es en español. Ya que he hecho esto y he guardado los cambios, lo segundo que voy a hacer es ir a donde está mi nombre y lo que voy a ver es mi muro y puedo ver mi nombre, mi compañía donde trabajo o institución, así como mi nombre de usuario. Y lo que voy a hacer primero es agregar mi foto. Para agregar la foto voy a ir a esta sección de los tres puntos, voy a dar clic. Editar imagen de perfil es donde voy a cambiar o voy a agregar, perdón, mi fotografía. Entonces voy por la foto de Benjamin Franklin, subo y en esta sección es donde voy a seleccionar la parte de la fotografía que quiero que se muestre en mi perfil. Ya que la selecciono se darán cuenta de que ya se muestra mi fotografía. Después de agregar la fotografía lo que voy a hacer es agregar mi información de mi perfil. Y para eso voy a ir acá y voy a decir editar perfil. Donde dice sobre mí, aquí escribo sobre mí, descripción corta, donde vivo, intereses, habilidades, contacto, teléfono, móvil, sitio web, Twitter. Y les aconsejo dejar esta parte así como está, que todo esto lo vean los usuarios logueados. Ya que tengo esto, les voy a mostrar cómo se mira en mi caso. Voy a ir aquí a miembros, Carlos Huerta. Y podrán darse cuenta de que si doy aquí, clic, ya se muestra mi información de perfil. Ahora, lo segundo que vamos a hacer es ver cómo podemos utilizar las herramientas de comunicación e interacción o networking que nos permite esta plataforma. En primer lugar, vamos a ver actividad. Cuando doy clic en actividad, lo que se visualiza es la actividad de todos los miembros de la plataforma. Este de aquí, The Wire, es una herramienta de micro blog en donde puedo decir, por ejemplo, hola a todos. Todo lo que yo quiera compartir con todos, aquí lo escribo. Me da 140 caracteres. Entonces, es un mensaje corto y breve. Lo mando. Y aquí, por ejemplo, Benjamin Franklin puso hola a todos. Muy bien. Archivos. Esta parte me permite subir archivos que quiero compartir con los miembros de la comunidad. Blogs. Me permite agregar artículos o cosas a mi propio blog. En este caso, grupos. Son grupos que se crean de miembros. En este caso, por ejemplo, hice un grupo de prueba. Puedo unir a Benjamin Franklin al grupo. Y ya que está dentro, puede participar dentro del grupo. Los usuarios de este grupo pueden agregar blogs, marcadores, archivos. Esta parte es foro. Y esta parte páginas. Muy bien. Ahora vámonos a marcadores. Los marcadores son ligas de internet. Internas de la plataforma o externas a la plataforma. Que se pueden compartir con los usuarios. En este caso, por ejemplo, Carlos Huerta. Yo compartí esta liga con una breve descripción. Y en este caso es una liga externa que lleva a este artículo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver miembros. Miembros muestra los miembros de la plataforma, los populares y los que están en línea. Páginas nos permite agregar páginas a nuestro muro y compartirlas con todos. Y bueno, ya vimos The Wire es el microblog. Ya por último, les quiero mostrar que en nuestro muro podemos agregar widgets. Los widgets son ventanas que nos van a permitir visualizar nuestras participaciones. Por ejemplo, voy a agregar algunos y como ustedes podrán ver aquí, se muestra qué puso Benjamin Franklin en The Wire, qué puso en los blogs, qué puso en archivos, qué puso en marcadores, cuáles son sus amigos. Por último, en algún momento van a necesitar mandar un mensaje privado a algún miembro de la plataforma. En este caso, aquí escriben el nombre de usuario. Recuerden que el nombre de usuario es el que viene después de la arroba. O pueden ir a la sección de miembros. Y por ejemplo, quiero mandar un mensaje privado a Jennifer. Simplemente con dar clic acá, me dice enviar un mensaje y automáticamente se agrega el nombre de usuario de Jennifer. Aquí pongo el asunto y mando el mensaje. Espero que este video tutorial haya sido para su utilidad y muchas gracias.